Gracias por seguir con nosotros y estamos aquí platicando con el Big Menu Ibarra antes de la pausa justamente su texto que hoy se llama en Milenio Claudia y Clara Mirada de Mujer, texto que por cierto se publica también en Tabasco, en Hermosillo y en Colima ya se está difundiendo la columna itinerarios y yo le decía de este texto que a mi me parece un texto muy bonito, dedicado precisamente a lo que usted ha vivido en esta cobertura de campañas, a lo largo, en otros momentos de ambas trayectorias políticas de Claudia Shema, de Clara Brugada veo un parrafito, porque es un parrafito, dos párrafos que tiene que ver, a quien le puede servir de espejo Xochitl Galvez o Santiago Tawada hablando del espejo de mirada de mujer quien identificarse con la rabia y el miedo que pregonan a quien puede tocar con su estridencia, a quien convencer con esa visión masculinizada que solo la fuerza apela, miedo, razón es la que sienten Xochitl y Tawada Hechuras, de los dos charlatanes y publicistas rabia, la del PRI y la del PAN que postularon que los postularon y que hoy demasiado tarde se dan cuenta de que los arrastrarán al abismo, que se hundan allá ellos y siento como muy metido ese tema, no porque no lo haya dicho antes, sino porque me parece que dentro de todo esto quizá costó trabajo meter la figura de Xochitl una mujer que también va arrastrando va arrastrando esas pues esas atenciones de muchas mujeres en el país pero veo a lo mejor no con esta intensidad con la que nos platica pero también yo lo he notado pero fíjate que no con esta primero no con esta intensidad ni con esta masividad y segundo los resortes que mueve Xochitl son muy distintos la gente a quien apela y me pregunto a quien puede servir de espejo quien del miedo habla todo el tiempo quien habla con esa estridencia quien puede verse pues los que tienen miedo mucho miedo y los rabiosos los que están muy enojados y hablo de que me parece la suya una mirada masculinizada que apela a la fuerza siempre es la fuerza la que está ahí así se llama la campaña fuerza y corazón y corazón por México claro pero fuerza es el énfasis ya no abrazos fuerza yo voy a acabar hay como una fuerza valentía como una energía muy propia de Calderón y vamos a resolver cuando ya sabemos que no vamos a resolver y voy a volver al estado mayor presidencial órale y voy a volver a vivir en los pinos y entonces los millones de personas que van a los pinos que va a hacer con ellos va a cerrar el centro cultural los pinos que es uno de los sitios más visitados del bosque de Chapultepec es una enorme conquista del pueblo mexicano es una maravilla los pinos es una las exposiciones los eventos para volver a vivir en una de las cabañitas de Fox en la cabaña de Fox efectivamente no hombre hablemos con seriedad pero no en un palacio pero vamos a ser precisos donde vive López Obrador en un palacio como los reyes no eso es lo que dice la propaganda adentro de palacio nacional Felipe Calderón Felipe Calderón construyó un departamento que no es una residencia era un departamento para pasar la noche después lo usaron los militares y López Obrador dijo pues aquí me acomodo entonces no vive en un palacio no cena en un comedor yo ya lo filmé está en las entrevistas de palacio si lo recuerdo bien entonces que no sean ridículos en el palacio nacional en el palacio nacional como una reina no en el palacio nacional dentro del departamento habilitado para que vivan los presidentes donde trabajan en la sede del poder ejecutivo donde vivió Benito Juárez que no era ningún emperador que derrotó al emperador porque el emperador maximiliano vivió unos días en palacio nacional y se sintió muy incómodo y se fue al castillo de Chapultepec la más bonita la vista entonces vivir en el centro es vivir conectado es además usar el tiempo en cosas provechosas con tanta valla al lado con tanto militar al lado en serio y como no si te llegan con sopletes a ver y como no si la provocación es esa pero mejor eso a que nunca llegabas a los pinos a ningún lado ya nadie se acuerda de eso pero a los pinos donde empezaban las vallas en los pinos donde empezaban Manuel en el auditorio nacional ahí se paraban las manifestaciones en reforma correcto y entonces el señor que vivía en los pinos tenía como jardín el bosque de chapultepec una parte una partita de muchas hectáreas que por cierto regresó en su momento el jefe de gobierno el observador otra parte la regresó el jefe de gobierno Marcelo Obrard creo que otra parte regresó también la jefa de gobierno ese pensamiento panfletario vive como un rey en palacio no fastidie en hombre vive en un departamento ahora si que preguntara a la gente y va a ver como si vive en palacio nacional no vive el presidente el palacio nacional pero la gente la gente la mayoría no piensa que vive piensa que ahí está su oficina ahí despacha y es un símbolo palacio nacional es el símbolo del poder republicano republicano porque de ahí fue expulsado dos emperadores fueron expulsados ahí no ha vuelto una testa coronada y al contrario los pinos se volvió la residencia oprobiosa de quienes tenían el bosque como jardín a donde quiere volver Xochitl yo le entiendo yo le entiendo la explicación la parte que hace ruido es un López Obrador que siempre optó por el tema de la pobreza de atender déjeme y el despacho y el departamento donde vive López Obrador es ostentoso de acuerdo yo no lo conozco usted lo conoce pero supongo que no el tema es por qué ella viviera ahí comparándolo con el presidente en su momento de Uruguay ahora me acuerdo el nombre Sofía más acuérdeme Mújica Mújica que vivía en su casa en una casa haga de cuenta en la colonia Narvarte ni siquiera en el valle Narvarte López Obrador lo explicó vivía en Tlalpan y dijo saben que no puedo hacerle esto no puedo hacerle esto a mis vecinos no claro que no porque vivía vivía en una privada tiene totalmente ahora es un hombre que a las 6 de la mañana está en la reunión de seguridad la concentración de comunicaciones para controlar el país y gobernar este país tiene que tener condiciones yo lo entiendo el tema es no es congruente decir soy así pero vivo en este lado no aunque el departamento sea humilde perdón vamos a ser claros Juárez López vivía en un departamento en Palacio Nacional las vecindades en el centro están instaladas en viejos palacios los salones de palacio son salones que están ahí como museo está abierto el palacio López Obrador tiene su oficina y una sala de juntas que es la sala de consejo digamos del consejo de ministros que perdimos un gran museo porque ese museo ya no se puede visitar perdón ya no se puede visitar las escuelas ya no pueden ir abiertamente ya no pueden hacerlo abiertamente tiene que hacer una cita perdón Manuel ¿hace cuándo que no vas a Palacio? no pues todo ese sexenio no somos bien recibidos luego pues ve el sábado y entra y ve a ver los murales que es bueno ir a verlos bueno el sábado a lo mejor si puedo entrar velo saber porque hay grupos todos los días ahora se ha vuelto objetivo Palacio Nacional de provocadores eso por fuera durante muchos años bueno sí durante decenios nosotros llegamos a Palacio y solamente en el final del sexenio de Enrique Peña Nieto comenzaron los provocadores a lanzar molotovs y tenían un propósito muy definido de salentar el movimiento social ¿por qué? porque iban a las marchas hasta padres y madres con sus hijos y cuando empezaban las bombas molotov venían los gases los gases no extintores para que no pase eso no 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 extintores como ahora gases a mí me gasearon un montón de veces y a muchas personas gasearon y esto era provocado por el bloque negro y por otros provocadores que se infiltraban en el movimiento social para desalentar las movilizaciones una molotov no le hace daño al estado una molotov le hace daño al movimiento social tú no tumbas un régimen con bombas molotov pero sí desalientas la participación ciudadana de acuerdo entonces palacio nacional es objetivo de ataques ¿cuántos policías cuántas policías heridas en las marchas? cosa que ha cambiado cada vez menos cada vez menos se ha depurado la estrategia se ha depurado la estrategia pero ¿qué se ha mantenido? una disciplina de fuego ¿cuántos heridos en las marchas de población civil? ¿cuántos reprimidos? ¿cuántos capturados? ¿cuántas? ¿dónde están las imágenes de aquellos tirados en el suelo esposados del 68? no, no, no estamos en otra época afortunadamente porque conquistamos otra época ya la habíamos conquistado desde antes López Obrador no, la conquistamos déjeme ir a la pausa y regresamos estamos aquí con el pigman y más y barra esta mañana de mi caso les volvemos